Hola amigos, este es el pequeño resbalón en vivo, pues ahora estamos ya aquí, hoy 17 de octubre, jueves 7 de octubre del 2021, y pues este es el stand número 1, el stand número 1, aquí está, Lider Book Editores, una vez más, es que va a agarrar el 1, aquí estamos, la Jazz, que es así como un poquito no muy hábil, en esto nos va a dar unas palabras. Ah, hola, ya estamos aquí listos, el montaje de la Feria del Libro, mañana inicia del 8 al 17 de octubre. Así es, ahora vamos a ver, nuestro stand es pequeño, como en los aviones, los espacios son muy pequeños, digamos que tenemos la nada despreciable cantidad de espacio de un metro por dos y ni uno más, un metro por dos y ni uno más, entonces pueden llegar aquí por la calle de Madero y pues ya de pronto llegar aquí directamente al stand Lider Book, ahí vamos a poner ahorita Lider Fantasma, Urso y Dax, y todo, todo este ensueño de la Lider, de la Lider Book. ¡Hola, Cari Santiago! No podía fallar, nuestra fan número 1 está aquí lista en Ciudad de México. Manolo Matopa, ¿cómo estás? Mira, este es el Zócalo de la Ciudad de México y esta de aquí es Jazz. Ok, está aquí dándole durísimo, a ver, ahorita me va a filmar a mí. Ya tenemos cinco que nos están viendo. Hola, ¿qué tal? Amigos, ahorita en un rato más, cuando el stand esté ya armado, vamos a hacer un en vivo de media hora y luego hoy en la noche a las 9, como es costumbre, vamos a tener nuestro programa, las transmisiones de Lider Fantasma. Ahorita tenemos mucho que trabajar, ya tenemos nuestro gafete, somos el stand número 1, así es que en un momento más, cuando la magia esté puesta, vamos a hacer nuestro en vivo y para saludarnos todos, dejen sus comentarios, amigos, recuerden que si hoy es su cumpleaños en el programa de las 9 de la noche, repórtense para que tengan un obsequio de la Lider Toy, Lider Book y recuerden todos aquellos que estuvieron en contacto y estuvieron en los programas de aniversario de Lider Fantasma, pueden venir aquí a la Feria del Libro por su bolsa de regalos. Ahorita nos vemos, en cuanto tengamos listo el stand, con todo lo que conlleva, hacemos otro en vivo, ok? Dejen sus comentarios y ahorita nos vemos. ¡Suscríbete!